qué tal amigos cómo están buenas tardes buenos días buenas noches bienvenidos en el vídeo de hoy tenemos para contarles a ustedes 10 cosas que a nosotros nos han llamado la atención desde que estamos en barcelona nosotros llevamos más o menos en nuestro cuarto año estamos transitando nuestro cuarto año entonces ya hemos podido ver de verdad cómo es el manejo de la ciudad un poco más que que un turista que recién llega así que vamos a contarles 10 curiosidades que tenemos de barcelona comenzamos si vamos a la primera primera curiosidad la primera es lo que se vive durante la navidad nosotros llegamos en época navideña el frío en diciembre llegamos y algo que tienen muy curioso es el cagatío guarda que es el cagatío el cagatío les cuento es un tronco que está decorado con ojos nariz boca hasta tiene una mantita porque claro lo abrigan por el frío y consiste en una tradición realizada en familia con los niños tiene una canción y qué hace este tronco el cagatío literal caga de feca los regalos de navidad los niños tienen que esperarle con palos de esta manera reciben los regalitos además de que la semana bueno le dan de comer al tronco frutas o cáscara de frutas si la verdad que es una una tradición súper curiosa bastante rara porque claro viene como de que antiguamente los obreros prendían fuego un tronco como para abrigar la cosecha del frío y después los nenes tenían que pegarle palos como para apagar este tronco y mientras más cenizas o más pedazos del tronco salieran era más fructífera la cosecha del año siguiente la verdad que es una es rarísima la costumbre y nosotros nos llamó la atención siempre porque además hay tú un mercado y un merchandising increíble tenés también el cadaner es un nene que representa la acción de fecar y como que esto representa representa todo lo malo que lo dejamos atrás todas las malas energías y tal el cadaner puede venir en forma de figuras públicas muy conocidas como futbolistas políticos o superhéroes hay cadaner de todo lo que vos quieras si la verdad que está buenísima para venir mirar y ver de qué se trata toda la movida del cagativo curiosidad curiosidad número 2 algo que nosotros nos llamó la atención cuando recién llegamos es el hecho de tan simple como cruzar la calle lo que para nosotros es la senda peatonal aquí en barcelona es el paso de cebra eso lo que tiene es que cuando vos vas a cruzar la calle está buenísimo como los coches automáticamente frenan o sea no hay chance es increíble la prioridad que le dan al peatón cosas que nosotros no estábamos acostumbrados uno piensa cómo van a frenar este tremendo camión que hasta que frena le dan marcha otra vez prefiero yo frenarme y dejarle pasar pero no aquí es al revés de hecho a veces él se distrae y no nos acostumbra y le digo dale tenemos el paso para cruzar claro que sí respetan el peatón curiosidad 3 algo que nos pasó cuando recién llegamos a barcelona fue darnos cuenta de lo que pasaba en la playa la verdad que la costa del mediterráneo tiene playa de punta a punta y a nosotros nos llamó la atención el hecho de que es súper normal hacer toples nosotros en argentina no estamos tan acostumbrados y ni hablar de la gente que vive en el interior como soy yo que ni siquiera tenemos playa acá está buenísimo que está normalizado hacer playa ya sea abuela niño si estás con tu hijo con tu mamá todo el mundo tiene permitido hacer toples tranquilamente si de hecho está buenísimo el respeto que se percibe nadie está mirando demás y nada y creo que por eso también las chicas que son de afuera o que vienen y deciden hacer también el uso del toples porque aquí si se puede no se siente para nada incómodo no además o sea puedes hacerlo o no hacerlo si venís de viaje existe si tenés ganas de hacerlo lo puedes hacer y nadie te va a mirar y nadie te va a decir nada y los hombres se pueden cambiar también así en vivo y en directo al aire libre si están mojados salen del mar se pueden cambiar completamente así sea tengan slip boxer o no uses directamente lo pueden hacer y lo hacen en público así que si venís a barcelona tenés ganas de hacer toples podés hacerlo tranquilamente curiosidad número 4 esta curiosidad la verdad que a mí me toca muy de cerca yo que me la paso andando en la calle y trabajo por la calle con mi patinete aguanta es un punto negativo le guste o no le guste a la gente es un punto negativo que el 98 por ciento de la gente de los ciclistas no respetan los semáforos no respetan los semáforos ni las señales viales no la respetan a mí me tocó aprenderlo a las malas porque un día iba mi patinete mirando el teléfono porque no sabía una dirección me paró la policía me hicieron una multa dije desde ese día respeto todo porque la multa me dolió dos semanas me dolió el pago de esa multa si las multas son elevadas pero bueno si venís a barcelona tenía ojo porque la verdad eso las bicicletas ya te digo una de cada 20 respetan las señales viales las demás bicicletas no hay chance de que respeten el semáforo curiosidad número 5 esta curiosidad la verdad es que está buenísima y es que los domingos vas a tener un montón de opciones de museos para poder visitar que son gratuitos museos que en la semana cobran una entrada lo el domingo los vas a poder recorrer gratis tenés un montón de museos pero los museos públicos por ejemplo pueden ser los museos históricos museos del arte de todos modos si no enganchaste un domingo no te preocupes que la entrada es accesible bueno si viene gratis mejor pero bueno otra cosa de los domingos es que los centros comerciales están cerrados si simplemente porque aquí el domingo es sagrado respetan el día de descanso y es así que quizás tenés otras actividades más al aire libre o como tal los museos si además eso nosotros venimos a veces con la idea de bueno el domingo nos vamos al shopping damos una vuelta pasamos por ahí no señores el domingo el shopping está cerrado curiosidad número 6 esto es un punto para tener en cuenta para los viajeros aquí si venís con dólares no te van a dar bolillas si vas a viajar a barcelona compra euros en tu país de origen porque aquí a los dólares no le dan bola nosotros como argentinos por ahí pensamos que bueno el dólar es una moneda fuerte si voy a otro país voy a disponer un poco más de ese dinero pero aquí en barcelona no le dan bola a los dólares te van a pedir euros sí o sí en cualquier tienda no vale la pena venirte y arriesgarte a que el cambio no sea favorable a tu economía porque la verdad que es pérdida es mejor que desde tu país de origen traigas tus euros sí y si no vas a terminar acá en lo que nosotros conocemos como una cueva vendiendo esos dólares por euros que no te va a salir a favor ni a palos curiosidad número 7 la curiosidad número 7 la verdad que está buenísima que es algo que pasa en la ciudad que hay como una especie de organización donde cada barrio dentro de cataluña tiene un día determinado para sacar cosas a la calle ya sea muebles ropa juguetes electrodomésticos lo que sea y no es lo que nosotros estamos acostumbrados que sacas algo cuando ya no te sirve más y no hay manera de arreglarlo no acá la calidad la verdad que tiene segunda tercera y cuarta vida te diría que en realidad la intención es esa darle una segunda oportunidad a aquellos muebles electrodomésticos juguetes ropa la verdad que de todo podés encontrar y es darle la oportunidad de que siga usándolo otra persona no importa la clase social que tengas o tu nivel económico digamos cualquier persona tiene que ver con eso si venís a barcelona vas a poder buscar en google vas a poder googlear mapas donde están divididos por colores qué barrio y qué día le corresponde sacar los muebles a la calle si así también podés sumarte a los grupos de facebook donde vos podés publicar el mueble o electrodoméstico el producto que quieras donar y bueno alguien puede venir a recogerlo a tu domicilio curiosidad número 8 esta curiosidad también lamentablemente es un punto negativo desde nuestra perspectiva desde nuestro punto de vista y es que la gente en la calle fuma un montón un montón la gente fuma mucho fuma mucho tabaco marihuana porque acá bueno es como más legal tenés asociaciones de cannabis donde compras está todo regulado pero aún así por la calle la gente fuma un montón curiosidad número 9 me encanta contarles sobre esta curiosidad porque tiene que ver con el hecho de que aquí no existen mascotas callejeras no hay perros callejeros ni gatitos nada todos tienen sus dueños si acá lo que tiene que estar muy controlado bueno obviamente todo ese tema y cuando vos vas a una a una casa que esté autorizada a vender mascotas oa un refugio copadas como un arancel que es con lo que ellos mantienen digamos las vacunas mantienen a todos los los animalitos en condiciones pero cuando te entregan la mascota te la entregan con su dni con su chip y castrados curiosidad número 10 bueno llegamos al final y la verdad que la dejamos por el final porque es una de las que a nosotros no nos parece más importante y marcó la diferencia para cualquier viajero con los que hemos hablado siempre el punto que se destaca es la seguridad que se vive aquí en barcelona y por eso nos vinimos para acá porque la presencia policial es fuertísima y te pasa que puedes andar por la calle tranquilamente con tu teléfono haciendo un blog hablando a la cámara en una videollamada una chica puede andar vestida con no sé mostrando piel o con una falda corta que nadie le va a decir nada y nadie le va a hacer nada o sea si de hecho yo experimenté volverme de un lugar a otro a las 3 de la madrugada sola no sentí sensación de inseguridad porque a ver si ocurre algo es algo muy aislado tipo un robo en el que no te das cuenta o la típica que te quitan el teléfono y salen corriendo pero no tenés ese miedo de que te lastimen o que te hagan algo la verdad que te pueden robar en cualquier parte del mundo pero acá lo que tenés es como esta sensación de seguridad de que está todo bien porque está lleno de policías y vas a andar tranquilo así que si venís la verdad que te vas a dar cuenta la diferencia de lo seguro que es andar en la calle al menos te quitas esa paranoia de andar así con tus cosas hemos llegado al final de este vídeo esperamos que les haya gustado y esperamos que los datos que tiramos como que sean de utilidad si quieren que sigamos haciendo estas listas de cosas curiosas de la ciudad de barcelona nos dejan en los comentarios y como siempre les decimos suscríbanse a nuestras redes sociales que van a estar puestas aquí abajo en el vídeo y danos un me gusta y compartir vídeo y suscribirte que para vos es un simple clic no te modifiquen nada pero para nosotros nos das una mano terrible así que nos vemos en la próxima esperamos que estén bien mucho mi nombre es vanina castro mi nombre es sebastián y nos vemos en la próxima chao